La próxima semana, el Gobierno del Estado presentará los resultados del sistema Comstat, modelo policial implementado desde junio del 2017, en colaboración con el Departamento de la Policía de Nueva York, adelantó el secretario general de Gobierno, Manuel González. Para Ventanilla 28, el funcionario dijo que será el gobernador Jaime Rodríguez, quien anunciará los resultados obtenidos por la empresa estadounidense Exiger Advisory. Lo que hicimos fue atraer a los mejores del mundo en materia de seguridad, el Departamento de Policía de Nueva York, Manhattan concretamente, para que toda proporción guardada y observando las limitaciones que tiene el Estado y el área metropolitana, hiciéramos un traje a la medida y que estos sistemas de procedimientos, de investigación y de metodología se acoplaran y se adaptaran. El secretario explicó que se ha puesto a prueba algunos avances obtenidos, lo que ha permitido que en el último mes se reduzcan las cifras de delitos a niveles de 1997. La incidencia delictiva ha bajado mucho en esos cuatro delitos, que son robo a persona, robo a casa habitación, robo a negocio y robo de vehículo. Este mes, particularmente este mes, aumentó la incidencia delictiva en homicidios. La verdad es que se mantiene por números que nos mantienen en un lugar privilegiado en el país. Somos el séptimo lugar del país. Este sistema creado para el Departamento de Policía de Nueva York concentra toda la información alrededor de la incidencia delictiva y las acciones que tienen que ver con la delincuencia en un territorio, en este caso, en Nuevo León. A través del sistema, las dependencias de seguridad podrán realizar una gestión organizacional de personal y recursos más efectiva, con la que se pretende reducir el crimen y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Para Informativo Nuevo León, Diana Silva.